Debido a que les adeudan 11 meses de salario, trabajadores del Hospital Rosario Pumarjo de López en Bellupar completan 4 días de huelga de hambre y en la mañana de este jueves realizaron una nueva protesta para reclamar sus honorarios. El hospital merece la atención de todos los valenandos y los sesarenses. Hoy hay despidos de trabajadores con antigüedad de 10, 15 y 20 años y que perdieron la posibilidad de obtener una pensión digna después de tantos años de servicio. Hoy somos señalados, somos vituperados por las personas que creen que esta huelga es injusta y no es así. Hemos trabajado y como cualquier trabajador merecemos un pago junto y a tiempo. Por eso exigimos el pago de salarios atrasados. ¡Escigamos! Exigimos que la gobernación reciba una delegación para escuchar las necesidades de los trabajadores. Exigimos, exigimos. Exigimos que el gobernador atienda las necesidades de los trabajadores. Exigimos, exigimos. Exigimos solución de los problemáticos del hospital Rosario Pumarjo de López. Exigimos, exigimos. 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 Exigimos.